Hola, pues si os parece, vamos a comenzar. Las que estamos y quien llegue se... Yo creo que lo primero que podemos hacer es acercarnos más para seguir en círculo, sentadas, porque vamos a empezar con una lectura. No os preocupéis que os daremos los textos. Sí, traed la silla, porque hay que estar... O sea, tenéis que estar muy cómodas. Es obligatorio estar muy cómodas. Y lo que vamos a hacer... A ver, sí, venimos un poco así. La estrella también está... Os vamos a ir repartiendo unos textos que en algunos pone que hay que leer entre dos personas y entonces la parte de la izquierda para una y la de la derecha para otra. Y podéis elegir cómo vais a leerlo. O sea, podéis decidir cómo queráis, leerlo a la vez o no. Y hay otros que directamente... Mira, este es entre dos y ya que os veo ahí... Y otros que directamente los lee una sola persona. Todos son páginas de... Yo creo que... Oh, muy buenas. Adelante, por favor, siéntese donde le convenga, que le vamos a dar un texto para que lea. Entonces... Bueno, podemos empezar por donde queráis. Marta, ¿quieres que empecemos tú y yo? Sí, lo que vamos a hacer es... Empezamos Marta y yo. Lo que vamos a hacer es pasaros el micrófono, ¿vale? Porque como esto se está grabando y para que luego quede bien, os vamos pasando el micrófono, seguiremos por aquí. Y yo creo que nos va a dar tiempo a hacer dos lecturas, ¿eh? Y decir también que son fragmentos, evidentemente, del libro que hemos escogido para esta sesión. Y bueno, pues empezamos, ¿no? Sí, vamos a hacerle... Ah, pues sí. Podemos hacer que vaya circulando el otro logo. Vamos a hacerle a Grandes Esperanzas de Kathy Aker lo que cualquier texto desearía que le hicieran, aunque no se atreva a pedirlo a veces. Al ser el nombre de mí y mi nombre de pila, la inmadurez de mi lengua no fue capaz de sacar ambos nada más largo ni más explícito que... Así que me llamé y acabaron por llamarme. Aporto como mi primer apellido sobre la autoridad de la lápida de mí y la de mí, que se casó con el herrero. Mi... Se suicidó la noche buena de 1978 y mi... Por parte de... Murió en septiembre de 1979. Hace diez días, estamos casi en Navidad de 1979. Me leyó la buena aventura con las cartas del tarot. No fue tanto la buena aventura, lo que sea que esto signifique, como me parece un mapa mental bastante preciso del presente. Por lo tanto, el futuro. Pregunté a las cartas por mis futuros. Esta pregunta implicaba los siguientes pensamientos. ¿Estaría enamorado de mí el tipo que me folló también en...? Viejo bar de madera, Dete en absoluto elón, aquel pequeño cuadro había hecho, me decía, a mi madre, pero no, he estado obsesionada, pregunté. Dale, dale. Y mis emociones vuelan por todas. Estoy tan de bajón que lo único que... Que suicidarme. Casi al mismo tiempo. Adoro el cielo. Adoro los árboles que... Los ritmos. Yo, 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 yo. Soy yo. Mía, mía. Incapaz, soy incapaz. Odio ser responsable. O... Da igual lo que piense la gente. Cuando piensan, piensan en mí. En realidad, piensan en el modo en que portan. Por supuesto. No quiero que me ofrezcan genes que tengan de mí, me gusta, como son los en lo social. Prefiero ser manoseada antes que de esta realidad social humana que no es mentiras. Mentiras. Mi padre fuese un temerario. Asington. Asington. Supe que era ella desde que le puse los ojos asesinos. Se parecen unos a otros y van de negro. La ornamentación de Venecia es precisa. Un cuento de hadas. Las... Menudo extremo han llegado estos especulos que un joven como vos pretende emitir juicio. ¿Qué es esto que or begamos? ¿Qué oscurid? ¿Qué humo yedor? ¿Cómo si el poroso mundo estuviese girando sobre su eje? ¿Cómo en un espetón? Brineros. ¿Quiénes tiempo... Trse... Bin... Do... Por segurid. Pero debieron morir de... Br... Dijo... Son... Somdo... L... Br... Dil... Y tosiendo... Mir... Este... Tud... De... Un... Mirinero... Butons... Volviéndose hacia mí. ¿Qué te parece eso, Butons? ¿No te gust... Eri... Ech... Nab... Gr... Con estos muertos aquí? No... Eri... A bien... Y luego intentó reír. Pero volvió toser. No te rís de estos pobres compa... Comp... Nierros. Dijo... Mx... Con expresión serí. ¿No ves que sur... Cuerpos... Sur... L... Est... Est... M... Tod... Vi... Mx... Lejos... Que el cabo de buen... Sper... Muen... Sper... Muen... Sper... Son... Con un sonrís horrible... Imitando... L... Oldes... Chico... Seguro que... Ellos... No... I... Muen... Sper... Mx... S... O... Dos... I... Mx... Como tú y yo lo est... Eremos... Red... Mx... Un de est... Oscur... Noches... L... Unique... Certez... Demostr... Que no habín... Nd... En lo que creer... N... Que... M... Mbr... Y... M... Por lo que merecier... Lpen... Vivir... Sino que... En el ancho mundo... A... Vi... Que odiar... Lo todo... Señor... Hace poco... Mi... Mdre... Le leyeron el futuro... En su bolit... De Cristl... Con un Belén... Dentro de esos... Tuntes... De... Kau... L... M... Y seguren... Que... M... Tendr... Un momento de felicidad... No ser... Que se... Se... Est... Sem... M... Y que... Cuando... Si se... De ser... Con un loco... Dicen... ¿Por qué no se suicidó... Melville? Porque no quiso... Que... Conducirlo... En estricto secreto... El aposento... El aposento... De... Mdelen... Y... Y... Esconderlo... En un... R... 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 De... Un... Pri... 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 Cid... Al que... In... 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 Invertido... Pued... Contemplar... R... Su bellez... Y... M... Kiz... Es noche... Un... Prometid... Sin... Y... Gu... M... S... La... Bit... Cion... Él se esconde... Y escondido... Observe... L... Chic... De... L... Que... S... En... Mordo... El... Elrededor... De... L... Vent... N... Un... M... R... Co... Gr... Gr... B... Do... Figur... Tivo... Un... Vidri... Vidri... El... Centro... Un... Es... Un... Un escudo... El... Centro... S... Gre... El... Chic... Que... No... Ha... Fog... Do... Nunc... Se... Quit... La... Rop... Se... Qued... Dormido... En... Su... C... El... Joven... Cubre... Las... Detit... C... Desnud... D... De... El... G... E... Con... Z... D... Z... Melo... Frut... G... Gela... G... Tin... Cremos... Sirope... De... Cane... De... Z... Nel... Platos... Cuberterí... Y se tiende su lado... Él... No se despierta... Bueno... Esto es... Pur... Medicin... Él... Me tiende... La copa... Yel... Esto... Que entres en calor... Tienes que entrar... En calor... Lo que vendrí... Bien se... Dí... Un baño... Liente... Y meterte en... Un... C... C... Lentit... Me temo que... Rot... Cotás... No puede ofrecerte... Les... Comodí... Comodí... Des... No import... Esto es lo segundo mejor... Hice lo que él querí... Que hicier... Y me odié por... Hacerlo... Me sentí... Bien... Porque el líquido... Templo... Do... Me... Relaj... Rel... Eh... Eso no lo había oído jamás... Te quedaste embarazada... El día antes tuve apendicitis... Te pasaste las tres... De... De vida en una incubadora... Del resto... Mi padre... Hombre más pudiente que... Mi padre... Hombre más pudiente... Que... Brío... Que estaba... Eh... Como ni ella ni la abuelita Sidons... Decían nunca... Concretó sobre él... Yo no sabía quién era... Siempre recurría a mi madre... Y la quería muchísimo... Mi madre no la dejará... Creo que podría verme... Que me amaba si hubiese... Obsesiones... Me da... Respeté... Quiero que me quiera... Eh... Anhelaba mi amor... Anhelaba el amor de sus amigos... Y del público... Solo así podía hacer... Lo que quisiera... Y evadir la responsabilidad... Todos sus amigos la amaban... Y yo... Yo viviría tan... Acotado por las apariencias... Que era ella... De que éramos una familia... Había mundo más allá... De ella... Solo existe... Existen diferentes formas de movimiento... El movimiento simultáneo... En todas direcciones... Y existe el movimiento lineal... Si todo el movimiento... En todas direcciones... Sin tiempo... Cualquiera cosa es... Así... ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Cómo puede? Conciencia... Solo es... No tiempo... Diferenciación... La tiempo... Por lo menos... Antes y ahora... Movimiento emocional... Es una creencia común... Que algo existe... Cuando forma parte de una narración... La consciencia... A como era... Sacaba sobresalientes... En... Es que fuese una niña buena... De hecho... Una niña rara... Cuando estaba fuera... El colegio... Más que en un lugar... En el que podía hacer las cosas... Pero mi madre... Decía que sacar sobresalientes... Hacía que... Destacara demasiado... Por lo demás... Era una fracasada... Sentía con demasiada... Con demasiada intensidad... Mis extremidades... Sobresalían... Los amigos de mi madre... Mientras jugaban a la canasta... El sexo... No era guapa... No... No me comportaba como... Cuando fregaba un plato... No estaba un plato... Como no sabía... Si mi madre era Dios... No sabía si amarla... Mis amigas... Me decían... Que percibía... En términos... Demasiados... Blanquinegros... El mundo es más... Saco... Diferente... Mamá... ¿Cómo era? De su éxito... En esa época... Siempre tenía críticas... Fabulosas... Quiero decir... Mi verdadero padre... Cuando cumplí los diez años... Mi madre me... Con delicadeza... Que el hombre al que... Me había adaptado... De seda... Atada a los tobillos... O su ceñido traje oscuro... De... De sea... Que... For... Irig... Orte... In... As... Iple... Iple... Colegio... Rien por lo bajo... Es la primera vez... Que la han invitado a salir... Y que no ha... Es... O... Na... Na... Hue... In... Hue... Man... Y otra vez... No se hartan de follar... Luego la toman con... Recuerda... Lo que hacemos juntos... Recuerda... Lo que hacemos juntos... Lo que hacemos juntos... La única realidad... Del mundo real... Querida... Susansonta... Cuando Silvir me folla... Querida... Susansonta... Los artistas son personas... Mis amigos artistas... Muertos de hambre... Muertos de hambre... Repulsivos... Pordioseros... Hipócritas... Académicos... Pobre... Pobre... Las servilletas de seda rosa... Son una maravilla... Carajo... Susansonta... Rosa... David... Egoísta... Sádico... Misógino... Rico... Ricas... Pobres... Entrenadas... Nueva... Nueva York... David Sedler... Primer trabajo... Hollywood... Francis Ford Coppola... ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? No sé nada... Adoro a mi padre... Una exitosa sombrerería de señoras... Se casó con una mujer rica... Era el único modo de triunfar... Eso... Y ser... Chuloputas... La ropa... El maquillaje... Quieren que los hombres lleven esas cosas y luego dicen... El matrimonio y el sexo... El dinero lo era todo... Había hecho de sí mismo un triunfador... Por desgracia... Soy mierda... No sé qué hacer... ¿Por qué? Mi madre es una mema... Mi peor pesadilla... Ser un pusilánime... Tal como soy... Soy incapaz... Soy incapaz... Soy inhumano... Todavía tengo ardientes deseos sexuales... Todavía tengo polla... Odio... Odio dolor... Dolor... Felicidad... No odian en absoluto sus vidas... Yo siento... 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 Creo que hablar en este mundo y herir... Son acciones mágicas... Me enamoro... Hablar lógico está mal... Soy totalmente pasivo... Vivo... Artificiosa... Todos los hombres de negocios ricos... Los cuerpos de la gente pobre... Todo lo mental es real... Hubi... Esposa... Hubi... Esposa... Hubi... Esposa... Hubi... treinta y cuatro esposa hubi esposa hubi treinta y cinco mi madre quiere mi madre se mi madre se mi madre es mi madre piensa mi padre es mamá papá 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 mi madre padre madre rima cuatro violeta escarlata bebés caen de los brazos de mujeres que lladoras del hierro de la a cabra el puño en el morro del otro ejército cruza las vías o ejército se plantan delante de los camiones la se pierde arriba un neumático con el flanco blanqueado delante de tres zarpas apuntar a la cabeza de un varón a la sombra de las barricadas de lodo las mujeres cantan nanas a los niños pegados a sus tetas el sudor por los fuegos perfuma refuerza esta turbación el balanceo preña sus andrajos sus pieles sus carnes ensalada aceite clavo una cornisa vencida por cedros calcinados cebada trigo colmenas tumbas puestos de refrescos bolsas de basura rima higueras cerillas pretiles salpicados de sesos humanos frutales dilatados por el humo polen de flores espigas raíces de árboles paños de papel con manchas de leche sangre corteza plumas ascienden los soldados despiertan se ponen de nuevo en pie se reen tres policía de orden público nota del traductor cuatro régimen de infantería de marín nota del traductor raíles calientes restriegan sus sexos contra los neumáticos rosales la salvia la savia se mezcla con la sangre de adolescentes destripados en el metal de sus cuchillos las botas erradas de los soldados tumban plantones desenraizados una sección del el otro ejército se sube a los estribos de sus camiones se lanzan sobre sus mujeres arrancan andrajos violetas tampones sanguinolentos que más tarde las mujeres vuelven a introducir en sus coños mientras la viola del soldado aplasta con el torso del bebé que ella tiene pop pegado quiero pero toda parte cambia el significado de toda otra parte así que no existe significado parte absoluto heroico dictatorial sadomaso los dedos del soldado sucios de onyx tocan la ca sobre el cráneo ahora reblandece violeta escarlata vientos lluviosos empujan las lonetas contra sus cuellos se arreglan la ropa las sombras crecen sus ojos relucen cada vez más sus dedos rozan las hebillas de sus cinco aquel desarrolla estos párrafos bélicos a partir de edén 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 de pierre guillotat nota del traductor sin lengua tapado con una lona mea en la lata de pintura pop azul que sostiene en la mano medio mutilada el conductor del camión regresa lo besa en la cruz azul tatuada en su frente el adolescente baja la palma de la mano de la muñeca sobresalen venas rebosantes de alcohol los camiones oruga trituran las piedras que los vientos arrojan a las tetas sobre las vías del tren los soldados duermen sus sexos bajo ese pelo blanco chamuscada brinca por encima de que igual pasamos a la parte vídeo yo creo que sí pues vamos a ver pues la los mismos personajes y los dos nuevos personajes tú y yo todos nosotros son real Adiós i can't be calm simple for more than a moment when i'm with you because of want because your eyes are holes in want everything is always being risked being is being overturned and ends up on the other side it's me who's let me play with fire whatever is I are the remnants I've never considered any results before those results happened at this moment if I could only roam myself under your feet I would and the whole world would see what I am so you see how easy it is for me to ask to be regarded as low and dirty to ask to be spat upon this isn't sluttishness but it is the language of a woman who thinks it's a role I have always learned I have always learned for myself I'm a woman who's alone outside the accepted outside the law which is language this is the only role this is the only role that allows me to be as intelligent as I am and to avoid your persecution but now I'm not thinking for myself because my life is disintegrating right under me my life's disintegrating under me so I'll not bear the lie of meaning my inability to bear that lie is what's giving me strength even when I believed in meaning when I felt defined by collision and opposition and this opposition between sexual desire and the search for self-reclamation and self-knowledge was tearing me apart even back then I knew that I was only lying that I was lying superbly disgustingly triumphantly life doesn't exist inside language too bad for me Cathy my name is Erica John if there is God God is disjunction and madness well with this first lecture and the video we wanted to introduce this session that we intend to be a group I don't know if you have read the book but we can discuss what impressions you have carried out of the book and how we ligate with the course with the things that we have been talking about and the one that you have seen in the video was, in fact, Casey Acker although she is called Erica Young or she also wrote her novels sometimes like The Tarantula Negra and well, we wanted to bring a Casey Acker here to the course especially because we liked the interest that she has in how how the language own and how through the archive and how she did her novels based on that of other novels how she is construing the body of her but also her own body and how she is thinking how those languages and those novels generally canonics to construct her own and she as 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 she as as Posiciona mucho justamente en tomar estas novelas porque considera que justamente son aquellas que la han desplazado a ella como sujeto mujer de la historia. Y bueno, me gustaba mucho a mí también la idea que tiene de cómo ella, a pesar de ser escritora, menciona muchas veces en las entrevistas que ella nunca ha considerado alcanzar ese punto de madurez que se le presupone al escritor en el desarrollo de una voz propia. Y como ella siempre necesitaba robar otras voces para construirse la suya. Y bueno, como que en ese gesto deliberado me parecía que había algo muy interesante que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que hemos estado hablando en el curso. Y bueno, ella estudió, por contextualizaros así un poco, que no sé cuánto sabéis de Casey Acker, pero ella estudió letras en Brandeis, que está cerca de Boston. Y bueno, curso con David Antin, un curso también sobre escritura y a partir de ahí empezó a desarrollar este método de escribir a partir de textos de otros. Porque, bueno, en este curso como se les proponía, sobre todo como construir a partir de algo que hubiera escrito otra persona, juntarlo con algo propio y hacer otra cosa. Ella hablaba mucho de ese interés en el hacer también. De hecho, durante mucho tiempo también trabajó su cuerpo con la musculación, el bodybuilding, como un modo de autoconstruirse desde ahí. Y hablaba mucho de que haya más que escribir. Le fascinaba este hacer, este tomar algo, volver otra cosa, transformarlo. Y simplemente hablaba, decía en una entrevista algo que me gustaba mucho, decía, es un hacer como quien ve un músculo moverse. Y bueno, estuvo inmersa en la escena punk de Nueva York de los 80. Luego se mudó a Londres con una herencia de su abuela y finalmente a los dos años volvió de nuevo a Nueva York. Y triunfó, realmente se dio así más a conocer o salió al mundo más mainstream, por así decirlo, con la novela de Aborto en la Escuela. Que también fue, bueno, dicen que fue como una premonición de lo que vendría después de su enfermedad, el cáncer, que uno de los personajes, Jenny, tenía en la novela. Y ella misma escribía sobre el cáncer en esa novela y dice, te come, y poco a poco aprendes, como todas las buenas madres, a quererte a ti misma. Bueno, Aker finalmente, después de una intervención quirúrgica, rechazó la quimioterapia y fue a tratarse a México con medicina alternativa. Y, bueno, verse enferma y perder la narrativa de su personaje y su vida, dicen que fue devastador para ella. Y, bueno, de hecho se dice que Aker decidió pasar sus últimos momentos en una habitación que estaba numerada con el número 101, que es una referencia a la obra de George Orwell de 1984 y que escribe justo una cámara de tortura ficticia donde los prisioneros son sometidos a sus peores temores. Entonces, bueno, no sé qué os ha parecido la lectura, si la habéis hecho todos, pero igual podemos abrir la conversación y que no sé por dónde queréis empezar. O si alguien quiere aportar algo. Así vosotros vais a decir cosas mucho más interesantes y así empiezo yo, como que no me tenéis que comparar con nada. Me he quedado bastante pillado con esto que has dicho de la voz propia, porque la verdad es que me genera muchísima… Es un término como muy valorado el tener una voz propia y a mí me genera como… me chirría un poco. A nosotros, bueno, quiero hablar también un poco en parte por Clara Moreno, que no ha podido venir aquí, pero fue mi compañera durante la sesión que nos tocó. Cuando nos formularon la propuesta para intervenir aquí y en torno al libro de Casey Acker, bueno, Clara conocía perfectamente el libro y yo no lo había leído nunca. Entonces, me compré el libro y la primera impresión que tuve, que me gustó mucho, fue que el prólogo lo había hecho, o por lo menos la versión que yo me compré, que es esta que hay aquí, Aileen Miles, que es una poeta norteamericana que yo había leído, la verdad es que es relativamente reciente, pero que me impresionó mucho. Incluso me leí una novela, una novela autobiográfica de ella que sitúa toda la escena punk neoyorquina y, bueno, me gustó muchísimo y me hizo mucha ilusión esta entrada, como que me permitía, digamos, tener algo en común. ¿Qué me interesó sobre todo de la escritura de Casey Acker? El plagio. El primer capítulo del libro se llama Plagio y esa forma como de apropiacionismo textual, creo que lo han citado, en la que utiliza la voz de otros para construir eso que llamamos la voz propia, me parece interesantísimo. En la charla que dimos Clara y yo se llamaba Cantar Encima, porque el ejercicio de Cantar Encima muchas veces consiste en eso, en construir una melodía propia, pero en torno a lo que estás copiando de los demás, porque creo que al final somos como bibliotecas, todos somos como bibliotecas que nos vamos conformando de lo que hemos leído, lo que hemos vivido y lo que hemos ido adquiriendo y robando de por ahí. Desde luego yo creo que sería una persona totalmente distinta sin las lecturas que he tenido, sin las series que he visto, sin la música que he escuchado y eso es lo que me ha conformado, para mejor o para peor. Y esta cosa del libro yo creo que era paradigmática, empezar hablando, parafraseando a Charles Dickens y empezando una novela como si fuese una novela ya existente, eso me fascinaba. Y me fascinaba también la manera en la que despoja cualquier pretensión de racionalidad en sus textos. Es decir, la literatura tiene que ser eso, despejar cualquier propósito de una continuidad literal y yo creo que verdaderamente ella lo consigue y lo consigue transmitir. Yo creo que lo que dices de la voz propia a mí también me resulta muy interesante en ella porque al final creo que nadie tiene una voz propia. Luego está el reconocimiento que hacemos cada uno de lo que nos conforma o lo que no. A mí me gusta mucho también ella como, bueno, de algún modo dice como que no, algo en la cultura, en lo que se supone que es la alta cultura o aquello que debemos aprender, como finalmente quizás no hay algo ahí que la interpele, sino que justamente lo que nota es un vacío y como justamente tiene que deconstruir todo eso para hacerse ella un hueco ahí y como además lo mezcla con textos que muchas veces vienen de pornografía o libros eróticos, revistas de motociclismo y como en eso va formando, sí, su escritura y que tiene también que ver con esta idea de la interrupción. De hecho, bueno, lo que pretendíamos en la primera lectura con este quitar letras o quitar frases y eso es como justamente volver a utilizar la propia metodología de Casey Acker dentro de su propio texto, que habla también en un libro que encontré sobre ella, pero no recuerdo el título, pero ya lo pondré en la bibliografía. Y hablaba sobre cómo ella usaba la palabra del aborto para hablar de su metodología, como esa idea de que ya no es como el genio creador, escritor, que con la musa de repente como que tienen ahí como un paradigma heterosexual de la creación, sino como que ella habla justamente de interrumpir algo, de coger justamente ese legado masculino de la literatura y cómo abortarlo y cómo producir una interrupción de esas narrativas y qué cuerpo se puede generar desde esa deformación. La verdad es que, bueno, perdón que estoy aquí interviniendo. La verdad es que esto del aborto que dices también es súper interesante porque es como efectivamente poner un punto y aparte en la línea lógica. Es decir, una concepción, una potencialidad que truncas y pasas a otra cosa. Me parece que una de las cosas que más, cuando yo era así como adolescente o niño, que me llamaba muchísimo la atención del proceso de transición transexual, era como una persona era capaz de decirle no a la naturaleza. Entonces, esa forma de negar me parecía absolutamente productiva y fértil. Bueno, yo desde la lectura que he hecho y un poco las intervenciones que habéis hecho, quería preguntaros a vosotros, que seguro que sabéis más, porque yo de las novelas que mencionan en las notas a pie de páginas, sobre las que ella hace el plagio, yo solo he leído Grandes Esperanzas de Dickens y un poco intentaba buscar la manera en la que ella coge el texto y hace lo que quiere con él o lo de forma. Y un poco, al no conocer las otras referencias, al no haber leído los textos, no sé, me preguntaba un poco cómo deja eso al texto en sí. Es decir, ¿este texto tiene valor en sí mismo o depende solo de la copia de la que parte? ¿En qué grado está la copia? Porque después de leer la novela de Dickens, sí, encontraba algunas cosas argumentales quizás o un poco el planteamiento de la historia más o menos a lógica que se va contando, que tiene su propia lógica. Pero, no sé, me preguntaba cómo lo había percibido la gente que quizás conozca mejor los textos de los que parte y, bueno, pues eso. Yo, del que recuerdo ahora, que se me viene a la cabeza, que aparece en una nota de DNDN, es tal cual el texto. Tal cual. Nada, yo iba a decir que aparte de los textos que estén referenciados de manera directa, que no sé si a los demás os ha pasado, pero por lo menos cuando pidieron hacer las bibliografías, yo no me centré tanto en la bibliografía de mi presentación, cuanto en una bibliografía pensada a partir de la lectura que había hecho del libro de Grandes Esperanzas. Me parecía como… y además me interesaba y al final me he cortado y no lo he hecho porque me parecía demasiado… Lo que hice fue, esta mujer se fue a dejar morir a Tijuana. Entonces, yo tengo mucho trato con Tijuana y me puse a hablar con la gente que en los 90 en Tijuana estaba como en el ambiente cultural para ver si alguien la había conocido o tal. Y a partir de ahí se generan nuevos textos, nuevas historias. Estoy diciendo ya simplemente con la anécdota de hablar y ponerme a escribir a gente. Pero incluso los textos que no estén referenciados de manera explícita están también ahí, ¿no? O sea, yo por lo menos. O para mis textos, como decía Carlos ahora mismo, para lo que a mí me ha generado… Luego lo podéis mirar, ¿no? Como la bibliografía que he creado ahí, pero eran desde textos de pornografía, de, no sé, Salitius del 96, ¿no? Que para mí, por lo menos, en mi construcción es cuando… O sea, o Pierre Eden Eden Eden, por ejemplo. William Gaddis, ¿no? Con esa manera de escribir, por ejemplo, eliminando todo carácter ortotipográfico comas para que en realidad sea, de nuevo, como que el texto está informado. O sea, informado en ese sentido de que la forma se la das tú cuando lo lees, ¿no? Y cada vez que lo leas, con la nueva referencia que hayas tenido, o sea, no es lo mismo leer el libro por primera vez y tener un shock o no tener ninguno. O, bueno, Eden 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 y aguantar leer Eden 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 Eden. O sea, digo, porque yo al menos, no sé si esto es una cuestión, también como decíais hace un momento, ¿no? De la alta cultura y estamos en un espacio que hasta cierto punto, aunque se llama la Universidad Popular, o sea, es como que hay como unas mezclas que van de un lado a otro, de alta cultura, o sea, que es una distinción que yo creo que a estas alturas seguir hablando de esto, que casi es del 19, es un poco asincrónico con los tiempos o algo así. Pero que aún así, a mí me parece que ahora mismo, es la sensación que tengo, me puedo estar equivocando, pero que forma parte de un corpus que se está creando a nivel bibliográfico, teórico, de recuperar ciertas maneras de escribir y que vienen de determinados lugares, o sea, esculturas anglos, o sea, esto no es, o probablemente no es comparable con la manera de escribir de un bataille francés de historia del ojo, pero a lo mejor tiene algo que ver. O sea, yo lo digo como que yo he pasado de sus notas al pie, directamente, porque me parece que es una manera de que me pierdo, es que no sé si me ayuda a mí o para otra posible lectura, no sé si a los demás os ha pasado lo mismo o habéis estado haciendo como un camino bibliográfico. ¿Quieres el micrófono? Pero también yo me planteaba con esto y a raíz de lo que habéis dicho, o sea, en qué medida, por ejemplo, esas notas al pie de página, ya que, bueno, pues hablamos de las cosas que se escriben a los márgenes y tal, es decir, están elegidas porque todas las referencias que hay son efectivamente obras alta cultura, clásicas, pues que a lo mejor el lector medio no tiene, porque no conoce los textos, pero en qué otra medida se dejan fuera otras referencias a, pues eso, textos pornográficos, revistas de motocicletas y en qué momento este texto, que es algo, pues, vanguardista, rupturista en la época, otra manera de escribir, ¿no?, que además, pues, mezcla alta cultura, baja cultura y demás, en qué momento, en el momento actual, a un lector medio se le puede presentar este texto, no sé, para, o sea, no para que lo entienda a lo mejor, pero para que lo entienda en su contexto, que creo, bueno, es que yo soy filóloga, entonces estas cosas, pues, me salen por deformación profesional, ¿no?, pero, eso, yo al leer este texto me preguntaba un poco cómo, eso, cómo acercarlo, pues, pues eso, a un lector medio si es que se puede acercar y entonces un texto que en principio es una cosa rupturista se convierte en un producto que al final es una cosa compleja y de alta cultura, digamos, ¿no? Pero yo no lo veo, yo no lo veo así como alta cultura, o sea, como, a mí me parece, como por otras referencias, que con el tema este que decía de la voz propia, este tipo de ejercicio lo que están intentando es como cambiar el sistema de propiedad del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Kate? ¿Expropiar? O sea, yo creo que disuelve un poco ese debate, ¿no? O sea, digamos, como la escritura de quién es, el lenguaje de quién es, digamos, no es que parezca que la revista de motos no la está citando, es que está rebajando a Dickens en la revista de motos, está rebajando el lenguaje a una cosa como más común, yo creo que hay una política muy interesante en eso, o sea, como por qué hay voz propia, ¿no? Si la voz no deja de ser una construcción de muchas referencias, ¿no? Entonces, yo no sé si esto es alta cultura, lo que creo, que por qué pensamos que Dickens es popular y Kate no, o sea, creo que ahí la escritura de Kate nos está poniendo en cuestión eso, como que hay un sistema de valor también de qué novelas son legibles y cuáles no, y sobre todo qué tipo de lectura estamos haciendo. O sea, a mí me parece que los textos como los de Kate tienen que ver más con una operación hacia afuera del libro, ¿no? Como por ejemplo incluso el detalle que tú has dicho de la habitación 111, ¿no? Eso me parece como increíble, no es que, no es una idea de que el cuerpo está ahí no necesitas, sino como que de repente vamos a hacer realidad esa escritura, ¿no? Y eso viene hacia tu cuerpo y hacia tu contexto, hacia tu espacio, ¿no? Como que hay otro, que está, digamos, como cambiando el sistema de operar de la propia lectura. Y también el propio sistema de autoría y el propio sistema de lenguaje. O sea, y creo que tiene que ver más con devolver al lenguaje su propia naturaleza, ¿no? Como una cosa que sirve para comunicar y para entendernos y no tanto para hacernos autores, hacernos singulares, ¿no? O algo así. Bueno, yo, un poco también a raíz de estos comentarios, yo creo que la idea un poco de la alta cultura se ha traído aquí porque es como muy experimental, ¿no? O sea, el texto. Quiero decir, si no sabes mucho, que era mi caso, por suerte tú me avisaste un poco y me dijiste, tómatelo como si fuese poesía, que eso para mí ha sido revelador, porque si no, no sé cómo hubiera hecho, ¿no? Claro, pues a ver, estás todo el día trabajando con la niña, luego llegan las once de la noche, te metes en la cama a leer Grandes Esperanzas y es como what the fuck, ¿no? O sea, quiero decir, no, te separa, o sea, la experimentación y yo creo, o por lo menos lo entiendo yo por ahí, esta idea un poco de cultura de élite va por ahí, que tienes como que hacer un ejercicio intelectual para apreciar, ¿no? O dejarte llevar, que es la otra opción, de sin más un poco dejarte llevar, pues por tu propia, las sugerencias que te traigan, aquellas frases, aquellas palabras, frente a lo mejor, pues yo qué sé, un novelón, ¿no? Que te metes y que te pones y que te lees ahí 40 páginas porque te has metido corporalmente, ¿no? Que eso es un poco, y a mí me sigue funcionando, la diferencia de Pierre Bourdieu para cultura de élites y cultura popular. La cultura de élites es la distanciada, la que requiere un ejercicio intelectual, ¿no? De, bueno, pues voy a ver esto porque lo quiero conectar con esto y luego tal. Y luego está la cultura popular que es la que corporalmente te lleva. Vas al cine a comer palomitas y a morrearte con tu novia y a ver una película, ¿no? O sea, pero a meterte a una experiencia, o lees un cómic. Con lo cual lo que Bourdieu va a decir es que la clave está en la recepción. No tiene tanto que ver con el producto cultural en sí mismo, porque un cómic también lo puedes intelectualizar o una película, ¿no? Entonces, la recepción, exactamente. Entonces, a mí sí me ha distanciado todo el rato porque efectivamente es una poesía dura, podríamos decir, incluso, ¿no? O sea, y además que a mí me ha incomodado. O sea, a mí es un libro que me ha incomodado profundamente. Por otro lado, la cuestión de las voces que estáis comentando, de la voz, me parece fascinante. Y justo además, hace tres días, empecé a leer un ensayo de Cristina Rivela Garza, el de los muertos indómitos, que la cita todo el rato a ella. Sí. No, que está citando a Katie Ackerman porque realmente está hablando de esta escritura. No he pasado de la intro todavía, de la necropolítica. Yo creo que uno de los mejores textos que hay sobre Katie Acker es de Cristina Rivela Garza, precisamente. Exactamente. Pero claro, es que tampoco ninguno de nosotros, yo no sé quién aquí, a lo mejor me estoy colando, pero yo no he hecho el trabajo ni el viajazo que se ha pegado a Katie Acker, ¿sabes? O sea, quiero decir que ahí yo, cuando decimos alta cultura o cultura popular, que vuelvo a decir que a mí no me interesa ya hablar de este término o utilizar como esos elementos para poder pensar. Pero me parecía muy interesante el salto que da Rivela Garza en la interpretación porque ya va a hablar y la va a tomar a ella como un referente de la escritura del hoy, de la escritura de las redes sociales, ¿no? Porque ahí estamos todo el rato con el copy-paste. Y entonces ella va a conectar con una genealogía que no es la genealogía de la poesía dura, donde yo a lo mejor podría haberla situado, sino con la escritura del hoy, o sea, la escritura del WhatsApp, la escritura del Twitter, y cómo estamos un poco con una idea un poco de donde ya no está ese sujeto unívoco, ¿no?, autor, sino que es otra cosa. O sea, tal y como escribimos hoy es otra cosa. Y me pareció una conexión muy potente, muy potente. Sí, pero yo quería, o sea, que lo de alta cultura, o sea, también es un estereotipo con la cultura popular, ¿no? Como que es como si la cultura popular no hiciese experimentación. O sea, hay muchísimos, me lo que sé, va a guiar, ¿sabes?, como megapopular, pero está haciendo operaciones de lenguaje muy intelectuales ahí, ¿sabes? Como que no creo que haya una recepción hacia ciertas cosas, o sea, me refería a la disolución de eso en cuanto si lo que está cogiendo, lo que está expropiando que dice Engel, el lenguaje de revistas de coches, ¿qué escritura es esa? ¿Alta cultura? O sea, ¿alta escritura? ¿Es escritura popular? ¿Es escritura de...? Y entonces está poniendo Dickens con la escritura, o sea, ¿cómo podemos llamar a eso de otra cultura? Entonces yo creo que el ejercicio intelectual siempre está, con Dickens también. Lo que pasa es que hay unos ejercicios intelectuales que son, que se han, digamos, distribuidos de mayor... O sea, hay recepciones, lecturas, o sea, maneras de leer que se han distribuido de mayor manera y otras que no. O sea, este momento de la experimentación con el lenguaje tiene que ver con una oposición muy política frente a la cultura de masas de los medios de comunicación, ¿no? Como una época muy concreta, ¿no? Y creo que eso es muy interesante. A mí también me parece súper duro el libro, ¿eh? Muy duro. O sea, el libro de Kessange, ese como me... Me salaba muchísimo. De hecho, la... Creo que por los temas, ¿no? Que... Ah, perdón. Que a mí, con esto que decía Rivera Garza, ¿es? Cristina Rivera Garza, de lo actual. Es que para mí hay algo en Kathy Acker de la escritura no creativa, en la misma idea que dice Kenneth Goldsmith, con internet, con coger y llevar. Para mí esa escritura no creativa. Para mí no solo ha sido duro, a mí no me gusta este libro. O sea, no me gusta. Y me encanta Kathy Acker. Pero el libro no me gusta. Nada. O sea, yo no puedo decir que lo haya leído. O sea, no he sacado nada de gusto, salvo algún gusto bajuno de poder reconocer alguna cosa antes de leer la nota. Porque hay otra cosa importante. Todo lo que se distingue en notas es labor editorial. Kathy Acker no puso ninguna nota. Es todo traducción y labor editorial. Entonces, la editorial decidió que algunas cosas, pues, ponerlas en evidencia, ¿no? Como que... Y, por ejemplo, pues, ha pasado de todo lo que son textos publicitarios y tal. Y, vamos, esa idea me encanta. O sea, ella me encanta lo que ella quiere hacer. Creo que ahí también hay una cuestión como que subraya mucho qué textos quedan y cuáles se pierden, ¿no? Como al final el archivo lo vamos haciendo de Dickens, lo vamos haciendo de las grandes novelas clásicas que consideramos fundacionales para la cultura. Pero que luego hay otras culturas... O sea, hay una cultura que yo creo que está fundamentada justamente en textos que no son reconocidos y que además se pierden en el tiempo, ¿no? Y como... O sea, como que me parece interesante también como Casey, al final, de algún modo, ahí hay un archivo de algo, ¿no? Que no sabemos de dónde viene exactamente o qué es. Pero hay un deseo de recoger justamente y dar testimonio también de estas otras partes de la cultura que justamente no son reconocidas normalmente, ¿no? Y luego un poco en relación también a esto que hablamos como de alta, baja, cultura, etcétera. Como hace poco, justamente con el grupo de lectura, porque lo están de aquí del K2M, que lo están dirigiendo el grupo de URACA, y nos propusieron leer a Brigitte Vasallo como el último libro que tiene que se llama Lenguaje... Uf, no me acuerdo el título. No, es como sobre lenguaje inclusivo y exclusión de clase, era eso. Y, bueno, como que por ahí toca temas también como muy interesantes que ya no hace tanto la distinción entre alta y baja cultura también, porque considera que hay como esos flujos, ¿no?, de intercambio, pero sí que habla de capital cultural, de quién tiene el poder para justamente explotar la cultura, ¿no?, y sacar rédito ya sea simbólico, económico, etcétera, de eso, ¿no? Y... ¿Es que es por lo que iba a escribir? Sí. O sea, que yo he entendido... Porque como que la discusión esta si no se va... O sea, una operación intelectual, y lo siento que yo soy de filosofía, es hacer esto. O sea, no es hacer metafísica. Eso es hacer metafísica. O sea, que todos pensamos para levantarnos hacia la mesa, por ejemplo. Entonces, yo creo que el problema, o lo que tú estás diciendo, es cómo incluir esto en... O sea, probablemente en la cultura popular, en el estrón, en el cuarto oscuro de no sé dónde, habrá quien hable de cierta manera agarrando texto. O sea, quiero decir, la movida es meter eso como un producto cultural y consumirlo fuera... Eso es lo que yo estoy diciendo. Y consumirlo fuera de un ámbito que sea popular. Y cuando digo popular, yo entiendo, pues, si hablamos de Bourdieu, la música que ponen en el súper es popular. Y un concierto de jazz es alta cultura. Hasta que empiecen a poner, no sé, a John Coltrane en los supermercados, que de momento creo que no ha pasado. O sea, que no sé si yo creo que el libro es producto de lo que es ella. O sea, entonces, me parece muy complicado. Es como querer entender algo de una manera muy... A mí me hace falta mucha experiencia vital para leerlo, ¿no? Y leer poesía, hay muchísima gente que le ha dicho como si fuera poesía de corrido. O sea, y le gusta. Hay miles de ediciones que se sacan y no hay gente que estudia filosofía. O sea, hay muchas maneras de leer muchos textos, ¿no? No hay que tener una única manera. Espera, no sé si a nadie le ha pasado algo similar a esto que estoy diciendo yo. No se ha pasado a ninguno. ¿Eh? ¿A qué exactamente? A que siento que es un texto que está publicado, como has dejado tú ahora mismo ver, con notas al pie, que son lo que es alta cultura. Lo que merece la pena pasar a un archivo. Lo que, aunque ahora los archivos sean de cultura efímera. ¿No? O sea, aunque ahora se empiecen a guardar cosas... No sé si... No es que yo diga que ese texto no merece estar. Estoy diciendo que ahí no está el número de la revista no sé qué de las motos. ¿Sabes? O el anuncio de champú. O el hotline que aparece en una tele. Eso es lo que quiero decir. O sea, lo que estoy diciendo es que esto es un producto de alta cultura. Esto no es un producto de cultura popular. Cultura popular será lo que hagan el estrombo, lo voy a decir. Como por poner un ejemplo así que no tiene nada que ver. Y ahí por eso es la razón por la que yo he pasado totalmente de las notas al pie. Porque creo que una cosa muy guay de los editores, y no sé si eso también es como lo que tú decías, es no dar las cosas hechas. O sea, no hay que presuponer que la gente ni es ni muy lista ni muy tonta. Es que es un trabajo por hacer. O sea, a lo mejor una nota no la encuentras, o sea, no la descubres y la descubres años después. ¿Por qué no has leído un texto? Yo no he leído a Charles Dickens. Fíjate tú por dónde. O sea, que cada uno tiene unas biografías como lectores, ¿no? Ahora que Charles Dickens se publica en los clásicos, hace que Charles Dickens se considere como. Y esto es lo que está pasando con Cassiaker, creo yo, que ahora se está publicando y se va a leer en unos ámbitos y se le va a tomar de una manera, como metiendo esas notas al pie de página, por ejemplo. Sin hacer crítica a la editorial. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero con el costo de la cita yo creo que hay… O sea, yo lo vería también más como el cuidado de la edición para poder transportar ese libro a contextos monstruos, ¿no? O sea, para que nosotros desde el monstruo lo podamos leer, ¿sabes?, y entender un poquito más. O sea, como que nos da como ayudita para saber que aquel club era de tal club. O sea, no creo… O sea, a mí me perdió. Quería decir… Ay, no sé. Yo iba a preguntar, ¿se sabe si ella… Su intención era hacerlo dirigido a este tipo de audiencias que estáis hablando o ella simplemente hacía el ejercicio en su voluntad de… Pues eso, para ella misma o… No lo sé. Pregunto si se sabe un poquito. En realidad, o sea, que dice Aker, dicen que como empezó a distribuir sus novelas, que de hecho esta fue como una de las primeras que escribió así, era en pliegos cosidos y los enviaba por correo. Y entonces me imagino que a quien tuviera en su lista de correo postal, ahí le enviaría, ¿no? Que en general sería, me imagino, gente de su círculo y del círculo cultural como más underground de Nueva York. Sí, eso no sé si responde un poco. Ah, bueno, yo sé lo que quería decir. Me refería más a… Bueno, es que pensar que un poco… O sea, yo creo que con esa idea de la escritura que ella coge, del ejemplo de las revistas de moto, o sea, es tan minoritario, o sea, es como pensar que el underground, por ejemplo, es cultura, es alta cultura, es como, no podemos pensarlo, ¿no? Porque esa alta cultura, así lo es. La gente que hace, escribe o hace música desde la precariedad y con los medios que tal, o sea, digamos, los villancicos populares se construyeron así, o sea, hay gente como, ¿no? Como con lo que tenía, ¿no? Entonces yo creo que no… O sea, no solo la recepción es uno de los parámetros de nivelización de quién lee las cosas y quién no las lee, o sea, es como, o sea, y de cambiarlo de sectores. O sea, entonces, a mí lo que me interesa del debate este, como de la filología quizás, que yo no tengo ni idea, porque yo no he estudiado eso, pero este tipo de escritura que, digamos, como que afecta más, o sea, digamos, que te hace una experiencia. O sea, yo creo que el texto de Kate está escrito como muy mala follada, o sea, es un texto para hacerte mal, ¿no? Y más si como que su proceso de distribución era al buzón y léetelo, ¿no? Y como ya hay algo así que te incomoda, ¿no? Y, claro, ¿no? Entonces yo creo que si eso puede llegar a considerarse popular, o si ese tipo de escritura, digamos, que no busca solamente embacarte en un viaje narrativo, y solamente, digamos, como que te afecta a nivel mental, ¿no? O principalmente mental, si esto que te pone mal cuerpo, te da el dolor de tripa, y, o sea, ¿qué es eso, no? Que eso es alta cultura, bueno, igual es que tenemos que olvidarnos un poco del debate de alta cultura y de baja cultura, sino como, ¿qué pasa con este tipo de escritura, no? Por responderte un poco, que aquí creo que esa reflexión que estás haciendo precisamente ahora de la incomodidad en otros ámbitos como en el arte, es como obvio que ya no te fijas en un arte, obviamente, solamente en el plano estético, sino que está muy aceptado que el arte te puede incomodar, te puede no gustar y tal, y creo que en la literatura ese debate todavía está como muy abierto y se cuestiona más por lo que estoy, vamos, por lo que estáis diciendo aquí, no sé si estáis de acuerdo en eso. Es que tampoco tengo nada muy diferente. Es que yo creo que varias cosas, yo creo que una cosa, pues a la hora de leer este texto hoy, yo creo que, es decir, podemos imaginar cómo era la intención de la autora y ese malestar que te hace sentir y esa cosa de arrojarlo al buzón, pero yo creo que, o sea, lo que ella hace, lo que ella pretende, lo que yo he entendido que ella hace con los textos de la alta cultura es tratarlos quizás de una forma no popular, pero sí destrozarlos y meterse con eso y al mismo tiempo, de alguna forma, dignificar las cosas que coge de la cultura popular, las revistas pornográficas, de motos, lo que sea, como de alguna forma ponerlos en un equilibrio quizás muy difícil de clasificar, qué es esto, qué está haciendo con esto, podemos considerar que es una cosa de alta cultura, que es una cosa de cultura popular, da lo mismo, no sé, yo creo que lees este texto como una experiencia artística, que es lo que es, una poesía dura, pero no sé, pero de alguna forma, si también entramos en el debate de qué está haciendo ella con su voz, no sé, creo que también es importante, y a lo mejor aquí es la parte filóloga, pero conocer esos referentes con los que está trabajando, porque precisamente quizás estamos hablando de que el valor de este texto o uno de los valores, no solo es la experiencia de la lectura, sino precisamente cómo construye ella su voz, y creo que ahí es donde entran en parte los referentes, creo que a lo mejor son dos tipos de lectura distintos. ¿No? No, dale, dale, Yuji, dale, no, ya, si que yo me repito otro rato, si que yo me estoy repitiendo otro rato, no, dale, dale, Yuji. No, es que, bueno, es que ya mi intervención está un poco educada, no, es que justo iba, no, es que justo iba a hablar sobre cómo, bueno, mi experiencia de lectura también me ha provocado mucho rechazo, rechazo, bueno, mío, hacia la escritura, y creo que también me pregunto si, desde la escritura también, ella misma la escritura, y la escritura no quiere provocar ese rechazo, ¿no? Me pregunto, si ella quiere gustar o no, me parece que no, desde mi experiencia. Y no, justo me llamaba la atención, en un momento de debate, y es lo que vuelvo a decir, y muchas habéis comentado, el problema de las notas, de la traducción, que a mí me parecían, por un lado, que a mí me generaba más rechazo aún, pero no podía dejar de leerlas, y por vicio universitario incluso, creo que, es como, a ver, y terminaba con más rabia aún de esta edición del libro, porque parecía, a ver, que está muy bien, todos los libros están, no todos, pero bien, los libros en general están muy bien, que existan, pero, entre el prólogo y las notas, todo me generaba como una especie de obligación a tomar en serio el texto, cuando me parece que es mucho más juguetón, a lo mejor no para mí, o no para mi estilo, pero estaba jugando, o estaba incluso burlando del propio ritual de lectura, de escritura y lectura, de escritura y lectura, entonces, me llamaba la atención esto, las notas, si realmente no es una intervención bastante violenta hacia el texto, esta inclusión, también muy, de alguna forma estamos viendo quizá un poco aleatoria, o, no sé, de esto sí hay que referenciar y esto no, en fin, lo que estamos hablando, y, por otro lado, también el tema de la traducción, de, entiendo que el original, obviamente, está escrito en inglés, sin las notas, y como, en ese libro, me parecía como, que igual era una otra, como toda creación, como toda traducción, una nueva creación, ¿no? Entonces, me puse a pensar en eso, de leer ese texto especialmente traducido al castellano, como también ya es otra, otra experiencia de lectura, ¿no? Y, y también no solo esto, sino como los contenidos que son tan estadounidenses, ¿no? Los referentes también de una sociedad muy situada, muy concreta, que de alguna manera se universaliza en, en el campo cultural, pero, en este, en ese libro yo sentía que yo estaba, podía estar leyendo sobre, no sé, una sociedad muy específica, muy lejana a mí, y los referentes a mí me piaban súper lejos, aún más pensando que eso estaba pasado por una traducción de otra lengua, o sea, que a mí me generó bastante dificultad, rechazo, y fue muy difícil leerlo antes de verano esto, yo quería acabar el curso bien, y me costó un montón, y yo lo que hice fue leer como poesía, y, bueno, a ratos, en voz alta, caminando, otra vez en el sofá, otra vez en plan estudiando en un escritorio, pero de todos modos es una lectura que me parecía que quería huir del lector, ¿no? Como que quería incluso, no sé, como no ser leída de alguna manera, y esta parte de que la escritura no quiere ser leída me gustó un poquito, como que me pareció, ah, qué guay, es lo que me gustó, pero todo lo demás me horroriza, entre comillas. llegado este momento tengo que decir porque la sesión está siendo grabada, que lo mismo que no me gusta Grandes Esperanzas y me encanta Cassi Aker, soy fan de Malas Tierras, de la editorial, soy fan de ellos y de lo que editan, y es la primera traducción al castellano. Siempre nos pasa esto a todos los lectores, ¿no? O sea, digo, por echar... Total, no, 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 a mí, o sea, me encanta esta editorial, me encanta lo que publican, o sea, para mí es una fiesta ver que han publicado algo y además he querido un montón de cosas, no, es que me encantan. Y bueno, dicho eso, es que efectivamente las referencias son muy estadounidenses, pero precisamente a mí las referencias sí que me parecen muy como... son esa parte del mundo estadounidense que está en el cine, me parecía, y que no me resultaban extrañas. O incluso cuando habla, pues yo qué sé, cuando habla de la madre de ese mundo de... de esa madre loca con mucho... Me llevaba a Hollywood, me llevaba... Y en otras cosas, ¿no? Todo era como... Ahí como cercano, en ese sentido. Y luego lo que sí me choca es que Kathy Acker utilice Edén, 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 esa novela de Pierre Gouillotat que... O sea, nada más editarse en Francia es retirada, o sea, tiene un proceso de censura, luego la dejan, pero se lo prohíben leer a los jóvenes y prohíben que nadie hable de ese libro a los jóvenes y genera un movimiento intelectual que, bueno, Foucault, Boyce, todos los grandes señoros y señoritos de la cultura de ese momento firman un manifiesto apoyando a Gouillotat y luego es un libro que yo he leído me fascina como escribe Gouillotat y estuve al borde del vómito constantemente. O sea, no podía leer más de diez páginas, no podía. O sea, leía diez páginas y tenía que retirarme, pero la terminé. Bueno, ahí lo dejo y cada una... Es una especie de torrente de sexo y violencia todo el rato, pero luego es maravilloso como está escrito, es que es maravilloso. A diferencia de Sade, que es una pesadez como está escrito, o sea, por ponerle algo que no tiene que ver con Sade. Gouillotat, se le podría poner, pero no. Bueno, yo qué sé. A mí me ha gustado mucho que citéis a Kenneth Goldsmith y a La historia del ojo de Batail, porque la verdad es que son cosas en las que pensé en ese momento. No sé si tenía mucho que ver o no, desde luego con escritura no creativa, muchísimo, pero con La historia del ojo yo veía ahí algo que no sabría definir qué, pero veía como que podían convivir juntas esas escrituras. Hay algo que habéis dicho sobre la incomodidad que puede generar, porque a mí el libro me ha gustado mucho, y es que hay que también, yo creo que hay que contextualizarlo un poco, o sea, Casey forma parte de la escena punk más absoluta y esa escena sí que pretendía en ocasiones no resultar fácil, huía de lo fácil, de lo cómodo y de las lecturas simplificadas. Y no creo que las referencias que incluya siempre sean referencias como admirativas, yo por ejemplo tenía un amigo que componía durante esa época del punk y que generalmente empezaba todas las canciones, cuando empezaba a componer una canción, cogiendo una frase al azar de Camino de Escribá de Balaguer y tampoco lo hacía como una butat porque esto ni lo contaba nadie ni nada, sino simplemente porque cualquier material puede ser perfectamente válido para cualquier cosa, es decir, y yo creo que eso es uno de los principios absolutos del punk. Y además que si no tienes lo que quieres te lo haces tú mismo y te lo vas a hacer con los materiales que tengas a tu disposición. Yo no creo que tampoco ella hubiese un tipo de pretensión así como de formar parte total de un underground. Hay una parte del libro en el que escribe a Susan Sontag por favor conviérteme en una estrella, quiero triunfar, quiero no sé qué, no sé cuánto. Esto también es como muy del punk. Esta especie de yo hago lo que me da la gana pero me encantaría que esto fuera súper mainstream. Y luego creo que en relación con lo que habéis dicho que la verdad es que tampoco sé qué decir en esto de la baja o la alta cultura que no me interesa tampoco eso que me parece como muy de los 70 hablar de eso. Pero hay algo que creo que sí que tiene que ver con más que con eso con la hegemonía cultural. Hace poco me contaba un amigo que fue a un museo de antropología en no sé dónde entonces empezó a ver las distintas salas en Europa me refiero empezó a ver las distintas salas del museo entonces empezaba a ver culturas africanas empezaba a ver culturas de Oceanía de América etcétera etcétera y de repente preguntó a uno de los cuidadores ¿y dónde está Europa? Y el cuidado o sea el vigilante de la sala le dijo no, 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 no Europa vaya al museo de historia esto es antropología entonces me parece muy significativo de cómo vamos construyendo de una manera así como muy disimulada dónde está la hegemonía cultural y por qué la historia la consideramos como algo absolutamente digno museizable y cómo la antropología es otra cosa y mucho más lo otro la historia nos define mientras que la antropología nos convierte en espectadores Sí, no me parece muy interesante toda esa reflexión y no pensando sobre lo que hablabas de pues de volver a este debate que decís de los 70 que que yo sí que pienso que sí que parece mentira pero que al final es algo que seguimos debatiendo todavía ahora hace poco no sé si es lo del caso de los autores estos que son tres hombres Carmen Mola se llama que se sigue todavía al final hablando de de dónde viene la voz y lo que significa al final lo que representa de dónde venga ese tipo de voz y a quién se dirija al final es algo como que todavía se sigue se continúa hablando y a mí me ha gustado mucho el ejercicio que hemos hecho al principio que ha sido muy chulo porque además ha sido una voz colectiva de muchas voces y habéis empezado diciendo que todo texto desea ser leído ¿no? algo así un homenaje pero en realidad eso es una voluntad no extra porque no sabemos sí, sí me ha parecido muy poético y pensando en eso reflexionaba si la autora pues igual haya otra versión en la que no sólo los textos deseen ser leídos sino la autora disfrutase más a la hora ella de escribirlo y construir el texto porque igual hay textos que están pensados no para ser leídos sino para ser escritos bueno es la película que yo me estoy montando pero igual tú sí que lo sabes mejor porque tú has investigado en archivos un montón para tu tesis y a mí es lo que me parece más divertido y emocionante estar investigando y aprendiendo tú y metiéndote de lleno en esos archivos y que igual pues eso es algo que se te queda para ti ¿no? como tu biblioteca personal y que luego igual lo lo juntas y haces un collage y sí, perdón no, no, no dale, dale no, y acabas reproduciendo una cosa completamente nueva ¿no? digamos que no sé que es lo que me parece más emocionante del proceso que tiene ella de escritura digamos pero no olvidemos que sabemos que ella ella lo escribía lo reproducía lo cosía y lo mandaba por correo o sea que ella quería que se leyera si lo quería quería hacer partícipe de su viaje a si la comunidad que ella elegía a sus amigos pero justo justo iba a hablar de eso y de que estábamos hablando del punk o de o de que es de una cultura muy no solamente anglo no solamente anglo sino gringa vamos a decir no es lo mismo pero claro es que el libro está publicado en Estados Unidos en el 82 estamos en el 2022 o sea yo creo que nos estamos pasando por alto que han pasado 40 años y no sé la caída del muro y unas cuantas cosas que han cambiado mucho 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 esto que estamos hablando si yo lo pienso en filosofía la muerte del autor sujeto no sé qué esto es del siglo XIX pero o sea esto es quiero decir que ahora mismo estamos hablando que nos parece algo muy ruptu disruptivo ¿cómo se dice? rupturista y disruptivo y no sé qué porque pero leer a los bitnicks en cierto o sea ciertas lecturas de bitnicks que eran polifónicas que son de otros 40 años atrás son exactamente iguales y si nos vamos a leer no sé que a mí no a mí me parece que es un proceso personal o sea que para mí el valor que tiene esto y bueno y la edición ya ni lo digo porque claro si nos lo están facilitando a los que además de saber leer podemos leerla en español porque claro hay mucha gente que además de saber leer lee en inglés y en alemán y en italiano y en lo que sea pero resulta que la gente en España también o sea quiero decir que yo estoy echando ahí un no estaríamos en esta mesa de lectura no habría este círculo de lectura si ese libro no se hubiera publicado esto yo ahora que luego yo tengo un comentario sobre las notas del pie me parece perfecto porque es como traducir a Ibsen y como Chris Baggett dice coño y Ibsen no decía coño pero claro la traducción o Hamsum como se traducía Hamsum en los años 50 con Franco está todo traducido y ahora como se está retraduciendo por poner un ejemplo quiero decir que las traducciones y las ediciones son esto que estamos hablando de la apropiación de la voz que es como para mí ya muy es eso o sea esto es esto es apropiarse también de Katie Acker y dar una visión o sea es una manera de acercar desde el punto que lo haga cada quien o sea a mí no me parece mal lo que quiero decir es que a mí es una capa de información por encima en un texto que es muy barroco para mí para mí o sea a lo mejor hay lecturas más mínimas que son mucho más complicadas de leer no es y ya lo de gustar y no gustar y tal pues tendríamos que hablar de lo que es gustar y entonces yo no sé si no sé si fíjate al final soy tan hetero como parezco ¿sabes? como creo que soy o lo que sea o sea que no sé si a mí yo cuando cojo un libro me tiene que gustar y me da igual o sea es que a mí eso no a mí me gusta que me haga pensar los textos que hay delante los que hay detrás el texto de Cristina Rivera Garza que decías que es maravilloso no sé yo por ejemplo una cosa que sí que me crea mucho el conflicto es ¿y cómo que se va en los qué noventas o algo así? a Tijuana porque no en Estados Unidos no te vas al otro lado al otro lado que siempre es más barato por si acaso pero vamos te vas a un sitio que además no es el más barato de Tijuana sino el más caro de Tijuana donde van los gringos o sea fíjate no me cuadra mucho esto con esta postura punk o sea con una postura punk me cuadra más que te mueras de una overdose en un portal más a que hayas estudiado creative writing en Estados Unidos ¿no? que dime quién no o sea y la pareja que tenía entonces y que o sea quiero decir es una persona así cualquiera que te encuentras por ahí entonces yo no me puedo comparar es como si yo quiero decir es que fíjate Hegel no lo entiendo bueno es que no voy a entender a Hegel ni en cinco vidas o sea entonces hay cosas que hay que tener como unas yo creo ¿no? y a mí a mí me pasa eso a lo mejor me faltaba mucho más underground no sé o underground de los años 80 de Estados Unidos claro que esa es la otra ¿no? o sea cómo se lee esto en el 82 no sé lo que estaba pasando en Argentina pero me lo imagino no sé si Andergrano era distinto por poner un ejemplo ¿no? entonces es como que intentar contextualizarlo que lo manda por correo joder es el 82 en el 82 los fanzines nos los mandábamos por correo no sé si alguien se acuerda pero o sea y los cosíamos con grapa así contra el suelo o sea quiero decir que es que no es es la época pre-tecnológica que todo esto que estamos hablando de internet no había sucedido ¿no? o sea en el 82 no había internet así en la calle ni Twitter ni esta mega entonces para mí tiene más valor si lo pensamos en ese momento o sea casi me parece hasta adelantada a los tiempos podría decir algo así que es una frase que no me gusta nada no sé si a lo mejor no estáis de acuerdo tú ¿qué dices? por ejemplo ¿qué dices? o usted no sé no, pero estaba pensando como que yo que no sé nada de libros o sea como lo que el libro me refiero no sé nada en el sentido de que los libros para mí han sido para hacer una tesis por gusto o sea como que nunca le he prestado una atención así de la filografología o no me entonces me resulta una marcianada que no que no podamos plantearle a esta cosa que hay ahí encima las preguntas que le hacemos al arte o sea como que de repente entra como en un sistema de preguntas que tienen que ver con la literatura que yo no desconozco que aparecen siempre o sea yo por ejemplo al arte nunca le diríamos yo quiero arte solo porque me haga pensar le haríamos más preguntas entonces esto siempre como hay algo de de que la palabra es como que la palabra la palabra tiene algo así como que no podemos verla como cosa como material ahí y yo creo que precisamente esta propuesta de que tiene que ver con lo material entonces yo no diría jamás que esto tiene que ver con una individualidad propia que ella quiere ahí mostrar un yo no sé qué creo que no hay un yo o sea no sé como que hay muchas cosas ahí que se acercan que creo que las preguntas del arte nos pueden facilitar más que las preguntas de la literatura yo creo pero sobre del desconocimiento total porque no es que no creo que sea la misma yo creo que no ¿tú crees que sí? ¿tú crees que...? pues muchísimas muchísimas en relación a esto pues yo creo que precisamente la materialidad tiene que ver con la materialidad del propio montaje del texto se acercaría por ejemplo tú a Picasso le dirías a los colores de Picasso le dirías es que esto me tiene que hacer pensar no pues tú le dirías pues aquí hay otras cosas hay una emocionalidad hay una materialidad hay una digamos una economía de esos materiales hay por supuesto un contexto y no sé que eso también pues hay preguntas que son iguales por supuesto ¿no? pero pero los afectos por ejemplo los afectos más allá de lo que dice de afectos sino lo que tú tienes cuando los lees yo creo que eso se acerca o sea es un hilo que estamos como concluyendo todo el rato con que no nos ha molado pero si estuviésemos viendo una peli o viendo claro eso es como o sea cuando estuviésemos viendo un cuadro sería el hilo por donde hubiésemos tirado ¿sabes? o sea si estuviésemos viendo un cuadro sería el hilo por donde tirar aquí es una cosa que lo dejamos en gustar o no gustar ¿sabes? lo del malestar por ejemplo que hemos dicho claro pero yo creo al menos para mí el malestar me ha hecho establecer una relación intelectual sensible con el libro en mi caso yo no me quedé con no me gusta y punto y creo que no no o sea yo te he dicho que no estoy como cancelando todas las propuestas sino como que que creo que que siempre para mí como desde el fuera del ámbito bibliográfico de gente que pues yo no me dedico a los libros todo el rato que yo tengo muchos amigos que sí amigos filólogos amigos poetas pues hay veces que yo me saco mucho de esa conversación porque tiene que ver con una cosa propia de esa genealogía que encierra los libros de la literatura y que creo que aquí no para de aparecer y que nos cuesta ver mucho eso como una obra una obra de arte yo creo que realmente respeto la postura artística porque me parece que es otro enfoque más a lo literario y es verdad que este libro por cómo no sé por cómo está hecho se presta a plantearle esas preguntas pero creo que no deja de ser un libro y que la literatura de por sí pues sí tiene unos términos de análisis pues igual que la pintura igual que la fotografía y no sé creo que pues ahí también hay una diferencia entre a lo mejor pues la gente que ha estudiado literatura o que trabaja con libros y que está como más metida en eso y la gente que lee libros por placer o por otros motivos y es verdad que la diferencia está ahí pero no sé creo que si estamos haciendo un análisis literario de esta mujer o sea que esto no deja de ser un libro y que estamos haciendo un análisis literario más o menos o artístico y que no sé por fuerza van a acabar apareciendo estos estos términos que no no significa que no sea compatible con otro tipo de preguntas pero que no sé que sí sí pero esto no deja pero que para mí la clave de proponer no sé si nuevas ideas porque claro ya en estos términos en los que nos movemos de que todo está reapropiado pero para pensar de manera divergente hay que proponer otras preguntas o sea yo por eso a veces defiendo mucho con mis estudiantes de arte antiguo ahora el anacronismo de oye preguntemos desde el presente porque es que vamos a mirar de otra manera entonces a mí me parece súper enriquecedor hacer preguntas transdisciplinares por decirlo de alguna manera no estoy diciendo lo contrario simplemente igual que me encantan los debates yo soy súper lectora me encanta la literatura me encanta la poesía me encanta y me lo llevo al campo de lo artístico todo el rato o sea que es que no esas separaciones no 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 me funcionan y luego otra cosa que salía como de ah lo de la muerte del autor de esto ya es de los años 70 a mí me parece súper sugerente lo que ella está haciendo hoy incluso que a lo mejor soy una panoli que está en en no pero que me parece hoy incluso sugerente porque no lo sitúo tanto a lo mejor en el debate autoral de Roland Barthes y tal de la muerte del autor sino un poco en una idea casi como de medium o sea de alguien que escucha otras voces que está abierta de una subjetividad abierta al mundo hablaba ahí con Selina de mira es que tengo la cabeza como un bombo decíamos las dos es que no puedo más del whatsapp del twitter del correo de que me llama de que me intento concentrar de que me leo esto y yo lo veo un poco ahí o sea esa cuestión de atravesada atravesada en los años 80 muy distinto de lo de hoy pero con una conexión brutal con hoy con esa subjetividad que ya no es la de un sujeto que se piensa a sí mismo como autor porque es como inviable y absolutamente conectado con los debates que tienen que ver con los nuevos materialismos por decirlo de alguna manera con los afectos que decías tú con unas subjetividades que están afectadas por el mundo pero no porque están afectadas porque son y se afectan sino porque son el mundo directamente y esto en ella es lo que verdaderamente me ha interesado además de haber visto este vídeo que por cierto se puede volver a ver porque me ha impresionado mucho ella también como personaje con esta idea de todos mis personajes lo que decía de lo real de los personajes reales había una fuerza ahí que me gustaría volver a ver el vídeo como en realidad es una edición que es verdad que no lo he dicho que se me ha olvidado es una edición de una entrevista que está es una entrevista de 40 minutos que la hacen en un programa que se llama Writers no sé qué si ponéis Writers que hiciera que ahora sale esa entrevista y luego lo otro es de un LP que grabó que se llamaba Redoing Childhood perdón mi acento inglés como rehaciendo la infancia y es un LP que grabó con lecturas suyas con músicos y bueno como que o sea que eso lo tenéis todo en Youtube abierto y se puede sí y luego el montaje el montaje que he hecho yo pues supongo que cuando sí a ver si Youtube nos lo permite y no lo censuran cuando se suba el vídeo de la conferencia pero si no de todas maneras igual hay alguna manera de subirlo a algún lado después de que intervenga Blanca no 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 tú podríamos volver a verlo que a mí me ha surgido lo mismo el mismo deseo Ángel que no nada que van a terminar unas intervenciones y queremos volver a poner el vídeo pero todavía no pero mira yo es que no soy artista ni soy del mundo del arte ni he estudiado bellas artes ni historia del arte ni nada por el estilo entonces lo que sí que sé es que cuando tengo la mano y ahí es por darte la palabra justo lo que hace esta mujer es poner a lo mejor entiendo hacer estructura como experimental en el sentido de escritura experimental o a lo mejor no pero desde luego si coges la página legal del libro esto te dice mucho más es como cuando alguien te dice que es que es muy punk pero es suizo y tiene un DNI suizo un pasaporte suizo que tú te puedes sentir muy underground pero tú eres suizo eso te sitúa en una parte del mundo muy distinta de donde estás entonces yo voy a coger ahora mismo las legales las voy a leer porque soy una psicótica de las legales y me gustan un montón título original Great Expectations por cierto está en cursiva o sea que fíjate respetando la normativa ortotipográfica es decir no que no sepan es que se han dejado una coma sin poner de lo que no estamos hablando no solamente la muerte del sujeto es eso sino que es que no puedes leerlo o sea porque tienes que dar tú el sentido y precisamente la traducción de Hamlet por ejemplo de Tomás Segovia es porque hay una coma o sea es una coma lo que cambia el copy primera edición octubre de 2020 o sea gracias que han pasado 40 años para que nos den una o sea ¿por qué se publica esto ahora? ¿por qué no se publica los 80? que Madrid de los 80 había muchas cosas muy experimental también o sea no sé a lo mejor hay que pensar también por ahí ¿qué tiene que ver? ¿tiene algo que ver con la estructura de feminismos de trans de tal todo esto en este libro o creéis que no? pues yo creo que sí y digo published by arrangement with group press an imprint of group Atlantic New York City Nueva York Estados Unidos bla 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 copy copyright de Katie Acker del 82 o sea hay gente como booming o como miles o sea que hay miles de miles de propuestas que no tienen un copyright o sea a mí me puede decir lo que quiera pero tiene copyright el libro la traducción el prólogo la fotografía la foto la edición no sé si me estáis entendiendo por dónde voy esto tiene para seguir tiene ISBN tiene ISBN que ahora mismo es una empresa privada que ya no forma parte del ministerio que no es obligatorio y que sirve para la comercialización en grandes pues no sé en ferias en grandes superficies esto va a una gran superficie o sea esto es un producto de gran superficie probablemente ahora porque antes era por correo los 80 o sea todo eso lo que quiero decir con esto es que una cosa es cómo la podamos tomar y eso creo que también es interesante y otra cosa también es no decías tú como las condiciones de publicación de tal ya no vamos a hablar del papel estoy hablando de la legal porque tiene un copy no es que no tiene es que no es que tenga copy left o creer o intercambio entre iguales es que tiene un copy podría no tener una legal yo no iba por ahí iba como o sea no no si no te digo a ti Alejandro estoy diciendo antes que estábamos diciendo no hablo de Roland Barthes si no si no sé si es que Benjamin escribía los 20 por ejemplo y los pasajes no sé yo dónde está el sujeto y el verbo sujeto, verbo y complemento porque son trozos de citas entonces ahí yo creo que es como que eso es otro valor y cuando yo digo que esto se está creando como producto de cultura es porque se le ha dado la forma al libro no se ha publicado un fanzine de cuarta o en un periódico no sé qué está en forma de libro y con un copy y eso es lo que quiero decir o sea hay cosas que no tienen copyright que hay otra capa de la materialidad que me refería más como que la apropiación en el mundo del arte es algo que no vamos a discutir más o sea como que en el mundo del arte no o sea tú subes a hacer una foto aquí a la expo ya pero que es una capa es que claro es que es de lo que yo estoy hablando es de eso es que yo si quiero sacar un libro de Keith Acker por ejemplo y utilizo las citas tengo una cosa que se llama derecho a cita y no tengo que pagar un copy entonces si en Twitter cojo y empiezo a meter citas de todo me salto los derechos de publicación de algo y ya podríamos discutir de otra movida pero ahí a mí me parece también interesante como que no se rompe esa estructura clásica o conservadora de artista autor o lo que sea ¿quieres decir algo Ale? no si es que era una gilipolle lo que iba a decir porque creo que no o sea que es una de las capas de la materialidad de ese objeto yo estoy hablando de la materialidad más del pero bueno yo creo que que un poco por resumir igual cerrar no sé qué hora es no sé habíamos pensado en hacer una práctica pero que igual no va a dar tiempo y casi que lo vamos como es que en realidad ha sido como que ha ido fluyendo un poco el debate y ya está pero bueno por cerrar que yo creo que sí que bueno que al final de lo que hablábamos en el curso también es como esa imposibilidad también de coger quizás una máquina del tiempo y estar en los 80 y como al final no deja también de ser o sea como que hay motivos para hoy en día de qué manera nos traemos aquí y a creer que nunca va a ser una manera pura como en los 80 pero como que de qué manera ella nos puede también aportar y construir desde el aquí y el ahora y luego a mí el libro yo no sé si me ha gustado o no pero es como que lo que sí que me ha gustado es que a veces como que los libros me hagan descubrir que tengo el disfrute en sitios raros o algo así como y eso sí que me gustaba mucho lo que decía Yuyi de una lectura que no quiere ser leída pero sí que he tenido la sensación de que me he tenido que inventar una manera de leer el libro para poder leerlo o algo así y eso me ha enamorado eso sí que me ha parecido precioso como colocar el cuerpo de otra manera en esa lectura o en el como dosificarla incluso como no sé y creo que Casey Aker también un poco a lo que decía Silvia se la gozaba a todo haciendo los textos vamos Javi que hemos estado ahí recortando y haciendo preparando la lectura nos lo hemos pasado pipa siendo malas también pensando cómo van a sufrir leyendo esto en concreto el vuestro así que bueno ahora dejo que Javi también bueno que iba a insistir en eso lo bien que nos lo hemos pasado tú y yo preparando esta sesión en la que quedan muchas hojas intervenidas que luego van a entrar en el libro o sea esto va a acabar siendo este libro que hemos ido leyendo todos los que hemos estado creando las charlas nos hemos ido pasando el libro unas a otras y y el libro tiene sus subrayados sus notas bueno pues incluirá esto y luego bueno tenemos pensado va a continuar ocurriendo algo con el libro y os llegará os llegará lo que ocurra con el libro había efectivamente unas prácticas de las que no vamos a hablar pero eran preciosas lo son quedarán para otra esto no sabemos si va a ocurrir pero quedan ahí y lo que sí quería insistir es que vais a recibir un email ¿no? Estrella es importante que los que no habéis ido apuntando porque no queríais el certificado que dejéis vuestros mails para que podamos mandaros cositas bueno si os apetece claro si va a haber esas bibliografías que van desde la amplia bibliografía que ha creado Blanca a partir a partir de que esto fuera el eje un poco el eje de la bibliografía de Ale que está encriptada dentro de la que hemos hecho Marta y yo porque él no o sea dijo que no iba a manejar una bibliografía porque todo el trabajo lo hizo a partir de su tesis y su tesis está en nuestra bibliografía por eso sí que la tesis tiene su propia bibliografía por eso digo que está encriptada porque queda ahí oculta dentro de la referencia a tu tesis que vais a poder leer porque está el link a la tesis bueno están todas esas bibliografías también el texto de lo que os contamos Marta y yo que solo pusimos por escrito y con las imágenes y estar ahí y nada más si os parece volvemos a ver la creación esta de Marta Aker pasada por Van Tarvik hola mi nombre es Erika Jung todos de ustedes me aseguro me gusta mi novel Fear of Flying porque en ella conocen real personas personas que loved y sufrimos y vivimos mi novel contiene real personas por eso me gusta mi nuevo novel How to Die Successfully contiene those same characters and it contains two new characters you and me all of us are real goodbye I'm dated I can't be calm simple for more than a moment when I'm with you because of want because your eyes are holes in want everything is always being risked being is being overturned and ends up on the other side it's me who's let me play with fire whatever is I are the remnants I've never considered any results before those results happened at this moment if I could only roam myself under your feet I would and the whole world would see what I am you see how easy it is for me to ask to be regarded as low and dirty to ask to be spat upon this isn't sluttishness but it is the language of a woman who thinks it's a role I have always learned for myself I'm a woman who's alone outside the accepted outside the law which is language this is the only role that allows me to be as intelligent as I am and to avoid your persecution but now I'm not thinking for myself because my life is disintegrating right under me my life's disintegrating under me so I'll not bear the lie of meaning my inability to bear that lie is what's giving me strength even when I believed in meaning when I felt defined by collision and opposition and this opposition between sexual desire and the search for self-reclamation and self-knowledge was tearing me apart even back then I knew that I was only lying that I was lying superbly disgustingly triumphantly life doesn't exist inside language too bad for me Kathy my name is Erica John if there is God God is disjunction and madness muchas gracias applause Gracias.